¡Hola burbujitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy en una habitación muy chachipiruli y es que hemos venido al hotel de Puerto Aventura Hotel El Paso a la habitación Woody Friends y ya nos iba, bueno, nos vamos a pasar el día al parque pero no me quería ir antes sin enseñaros un poco lo que es el hotel y la habitación porque a mí me ha gustado mucho y si os apetece venir pues que podéis ver un poco cómo es la habitación pues si queréis, porque he visto que por Youtube no hay muchos vídeos de esta habitación y digo, os voy a hacer un home tour para que la veáis pues si os queréis animar a venir con vuestros peques os enseño mirad qué bonita es esto sería lo que es la habitación tematizada la habitación del peque preciosa o sea, la habitación del peque, perdonad lo que es la camita del peque mirad por aquí aquí tenemos un pajarón tocando la guitarra los espejos para los peques chiquititos, los bebés me encanta el cuarto de baño, mira qué espejo más bonito hola la bañerita aquí tenemos al pajarón loco otra vez está muy bonito luego con los armarios, son muy amplios, son grandes y aquí tenemos el balconcito bueno, las habitaciones Woody Friends dan aquí detrás de ese árbol tenéis la piscina ayer estuvimos súper a gusto si queréis ver más del hotel subiremos un vídeo en el AndeVlogs por si queréis pasar y ver un poquito más lo que es la piscina Ferrari Land allí está el buffet hemos desayunado y hemos cenado bueno, cenamos ayer y esto sería lo que es la habitación ahora os voy a enseñar el pasillo que es precioso cuando entráis es muy bonito yo os lo voy a enseñar deciros, nosotros os enseñé la habitación ahora así tal cual porque ya nos vamos nosotros hoy ayer no me dio tiempo a grabar con la emoción corriendo nos queríamos ir al parque no pude grabar pero cuando llegas en la cama te encuentras tus dos albornoces con tus zapatillas y luego tres toallas si sois tres, pues tres si sois cuatro, pues cuatro toallas para ir a la piscina ¿vale? luego con esta habitación también os incluyen es que la luz es una luz muy rara las pulseras o sea, nos incluyen las pulseras delimitadas para las principales atracciones de Porta Aventura no hacer colas lo mejor porque realmente hay un suplemento de 90 euros o sea, que realmente merece la pena y está muy bien y nosotros por ejemplo también hemos venido en pensión completa que te dan unos tickets y los puedes canjear el desayuno y la cena sí que es en el hotel pero luego lo que es la comida pues la puedes hacer en el parque así que guay pues nada ah, también deciros que cuando encuentras en la habitación te encuentras las botellas de agua totalmente gratuitas y un regalito a los peques les hacen que es un obsequio que es un bueno, es un colgante para colgar las llaves o algún muñequito y está guay pues nada seguidme y os enseño un poquito más mira, que pensaba que no nos quedaba ninguno pero os enseño el arbornoz cuando entros te encuentras este arbornoz con las zapatillas ¿vale? que pensaba que de disto papá no lo utilizo pero yo sí vale, pues nada chicos os enseño lo que es cuando salimos como es lo de fuera vale, y este sería el pasillo mira que bonito es precioso miren los árboles las nubes pintaditas los niños cuando entran mueren mi peque cuando ha entrado flipabais ¡papapá, qué guay! es muy muy bonito ¡qué pena! que no os ya vale, burbujitas y esto es lo que es el hotel por fuera y aquí tenéis y aquí tenemos lo que es la entrada del hotel que harán la tapa del autobús vale, o sea que simplemente os he querido hacer un pequeño room tour de la habitación porque he visto que no había casi nada de información en YouTube ¡ah! que se me vea muy oscura y era pues para que para que lo vieseis pues si estáis interesados en venir está súper bien ya habéis visto que es muy bonita y os animo a que vengáis pues nada un beso muy muy grande y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!